La PDI entregó detalles del hallazgo del cuerpo sin vida que fue encontrado en el sector rural de Belven. La brigada de homicidios de la PDI de Ancú descarta participación de terceros en la muerte de esta víctima identificada con las iniciales CBV de 59 años de edad, sexo masculino, que fue encontrado sin vida en su lugar de trabajo en el sector rural de Belven el pasado 14 de octubre. El día 14 de octubre, cierto, de mes en curso, nosotros tuvimos una concurrencia por muerte de hallazgo de cadáver en el sector rural de Belven a raíz de una solicitud de la fiscal de turno. En ese lugar, cierto, constatamos la muerte de una persona adulta, sexo masculino, 59 años de edad, oriunda y con domicilio en esta ciudad, quien había fallecido durante la noche del día anterior. En circunstancias que compartía bebidas alcohólicas con un compañero de labores, cierto, ellos se dedicaban al acopio de madera. Yo creo que lo que visualizamos en el sitio de suceso, cierto, evidenciaba que estas personas bebieron bastante durante la noche. En un momento, esta persona, cierto, la víctima, producto de la ingesta de alcohol, cayó al suelo, se golpeó, a raíz de eso tenía presentado un hematoma en la parte de la cabeza, cierto, y el cuerpo fue derivado al servicio médico legal de la ciudad de Castro para la autopsia de rigor. Esa autopsia se realizó el mismo día, en horas de la tarde, peritaje que concluyó como causa precisa y necesaria de muerte una aspiración de contenido gástrico. Es decir, la víctima pudo haberse ahogado, cierto, presentaba signos asfícticos, producto de la aspiración de vómito que presentaba. Intervención de terceras personas no se evidenciaba en ningún lugar del sitio de suceso ni sus alrededores.